El Consejo Constructivo de Turismo de Oaxaca Protestar, respetar y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la particular del Estado, las leyes que de una obra de Iaemani y los tratados internacionales en general y en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano se aparte y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de integrantes del Consejo Constructivo del Turismo de Oaxaca que el Estado hoy se ha contenido.